¡Muy buenas amiguetes ojerosos! ¿Qué tal todo? ¿Cómo lleváis el martes? Oye, tengo que daros las gracias, gente. Ayer más de 2.000 visualizaciones para dos partiditos. Os mola la copa, ¿eh? Os mola mucho la copa. Bienvenidos los nuevos, por cierto. Ayer se suscribió bastante gente al canal. Sois más que bienvenidos a la familia Now Club S. Hoy son dos partidos más de In Season Tournament. Turno para Lakers, Sands, Bucks y Knicks. Enseguida os traigo las previas, pero antes quiero repasar lo que pasó ayer. Pues vamos allá con los resultados. ¡Qué cutre me ha quedado la diapositiva! Lo tengo que reconocer. Eso del In Season Tournament ahí queda fatal. No pasa nada. Somos todos amigos y lo aceptáis. Estoy convencido de ello. Dejadme por comentarios, por favor, si aceptáis o no este desastre de diapositiva. Indiana Pacers le ganó sorprendentemente. Yo creo que muchos pensabais que Boston era claro favorito. Yo mismo pensaba que Boston era claro favorito. La primera parte, de hecho, se ve una superioridad de los Celtics, ¿no? Sobre todo en el segundo cuarto, cuando incluso hablen algo de brecha, dejaron a Pacers en la segunda menor puntuación de toda la temporada al descanso. Si no recuerdo mal, eran solo 47 puntas lo que hicieron ayer los Pacers al descanso. ¿Qué pasó a partir del tercer cuarto? Que empezó el vendaval ofensivo. El festival de Halliburton, que terminó con triple doble, 26 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias. Es la primera vez que logra triple doble en su carrera. Curioso, me llamó la atención el dato, pero es que encima lo hizo, sí, de nuevo, sin perder un solo balón. Este tío es un absoluto escándalo. Jason Tatum, Jaila Brown, muy a ráfagas. Holiday, Horford, desaparecidos. Yo vi mucho más motivado a los jugadores de los Pacers. No había más que ver cómo celebraron ese pase a Semis. En el otro partido, Sacramento Kings-New Orleans Pelicans, los visitantes, Zion y su banda, le tienen tomada la medida a Sacramento Kings. Tres partidos que han jugado, tres partidos que ha ganado Pelicans, con una buena defensa de perímetro, dejándolos en porcentajes inferiores al 35%. Esa es la premisa, pero es que luego, mostrándose muy superiores y muy contundentes en la pintura de la mano de un Valenciunas, tremendo en el rebote. Zion Williams no estuvo discretito, de hecho, estuvo descansando bastante tiempo. Me llamó también la atención esto. Pero luego, muy serio McCollum, muy bien Herbert Jones. Herbert Jones, habrá que hablar algún día de este señor. No solo es defensa, lleva tres, cuatro partidos, aportando mucho en ataques. Súper sólido, Ingram, como me gusta Ingram. Poco se habla de los jugadores de Pelicans, la verdad. Muy buen partido, de verdad. Destacando todas sus virtudes y minimizando lo máximo posible a Sacramento Kings. Para mí, muy justo el pase. Sacramento remaba y remaba, pero no le daba nunca para alcanzar en el marcador a Pelicans. Y esta diapo no la he hecho yo. Esto está mejor hecho, ¿no? Esto lo ha hecho la misma NBA. Estáis emocionados, lo sé. Cómo mola ver un cuadro de este tipo de playoffs a primeros de diciembre. Lo estoy disfrutando muchísimo. Pues ahí veis, ¿no? Pelicans y Pacers ya esperan rival. El jueves, 11 de la noche será el primer partido. El siguiente creo que a partir de las 3 y media de la madrugada. Ya todo en Las Vegas. Pelicans se enfrentará al que gane esta noche entre Lakers y Sands. Indiana Pacers al que gane esta noche entre New York Knicks y Milwaukee Bucks. Visto todo el repasito, me voy directo con las previas. Vamos al lío. Y agárrense los cinturones. Una y media de la madrugada a la peninsular española. Siete y media de la tarde. En Bogotá, Colombia. Viva Colombia. Ayer dije que saludaría al amiguete de Colombia al que le mando un beso en la frente. Fisher Forum, Milwaukee Bucks recibe a New York Knicks. ¿Por dónde empezar, amigos? No hay bajas de importancia en los Knicks. Con Acton y Crowder pueden ser bajas importantes en los Bucks. Unos Bucks que van con ocho triunfos seguidos en casa. Empezaron ganándole a Filadelfia. Luego perdieron contra Atlanta. Y a partir de ahí, todo han sido victorias. Cierto es que los rivales han sido más o menos asequibles a partir de ahí. Importantísimo en los Bucks. ¿Qué es lo más importante que tienen? Subpoderío ofensivo. 49,5% de acierto en el tiro. Hoy podría haberse claramente mermado. Creo que esto se va hacia un partido under. Aquí es importante que los secundarios estén bien en el tiro. Especialmente Beasley, Middleton. Desde la segunda unidad Portis en el triple. Es muy importante Cameron Payne. Que los jugadores secundarios estén bien en el triple. Sobre todo que es donde pueden sacar ventajas por dentro. Puede haber problemas también. Brook López. Problemas defensivos que tiene Milwaukee Bucks. Hoy quizás menos agravados. Porque los Knicks juegan poco dinámico. Y Milwaukee se pierde sobre todo con esos cortes rápidos hacia canasta. Un poco despistado. Brook López también las salidas al triple. Hoy seguramente no sufran tanto en este aspecto. Creo que les va a costar anotar. Pero a la vez creo que en defensa pueden sacar más a relucir sus virtudes. Donde veo problemas a lo mejor va a ser para sus dos estrellas. Especialmente para Giannis. En la pintura los Knicks son muy poderosos. Son un equipo que protege muy bien su aro. Y Giannis su área de influencia es cerquita del aro. A no ser que sea con continuas faltas acudiendo al tiro libre. Creo que va a ser complicado para él. Así que a ver si Lillard está bien desde el triple. Porque sería seguramente esta noche, en mi opinión, su jugador más diferencial. Por parte de los Knicks, lo que pongo ahí, Robinson en el rebote, es un cerrojo. Ya no solo en el defensivo, también en el ofensivo. Los Knicks lanzaron en el precedente, gana Milwaukee 110-105. Los Knicks lanzaron ese partido 14 veces más a canasta. Gracias a ese dominio del rebote, con Robinson especialmente. Y gracias a su capacidad defensiva, que hace que pierda muchos balones Milwaukee, también. No hay con Branson, Grimes, gente muy pegajosa. Hoy es he que juega a Barretta, que el partido no lo jugó. ¿Y los Knicks por qué perdieron? Pues porque al final atacó mucho el perímetro Milwaukee, con mucho acierto. Les hicieron 20 triples, los backs en aquel encuentro. Y ellos solo hicieron 10 en 39 intentos. Se quedaron en unos porcentajes terribles, del 25%. Así se te hace muy complicado. Y más si el otro equipo sí que te hace 20 triples. Hoy es importante que cierren también el perímetro. Es complicado porque no puedes estar a todo contra los backs. Son un equipo muy fuerte. Tienes que estar atento a todo. Es un equipo que te lleva el límite en cuanto a la defensa. Los Knicks son muy buenos. Veremos hoy si consiguen al menos paliar el tema del triple. Porque como os digo, el cerrojo en la pintura está bien puesto. Y luego Branson y Randle. Branson estuvo súper bien en el precedente. Hizo 45 puntos. Randle estuvo fatal. Randle viene de ser jugador de la semana. No me fío tampoco del todo Randle para este partido. Creo que la cosa va a estar entre Lillard y Branson. A ver quién es el que decide el encuentro. Voy a dar mínimamente favoritos a los backs porque juegan en casa. Porque creo que Lillard sí que puede ser desequilibrante. A la vez pienso que Branson puede hacer un muy buen partido. Pero me fío más de los backs por esto. Por factor cancha sobre todo. Pero creo que el partido va a estar muy ajustado. Creo que se va a quedar en terreno pocos puntos. Que es lo que le interesa a los Knicks. Nunca se van los Knicks a partidos altos tanteos. Y puede pasar cualquier cosa, sinceramente. Creo que esto está muy ajustado. Yo os planteo el duelo de los dos jugadores que para mí pueden ser más diferenciales. En la noche de hoy, en este primer encuentro. Damian Lillard en los Milwaukee Bucks. Ahí veis sus promedios. Un poco más de 25 puntos. 4,6 rebotes. 6,9 asistencias. Hoy creo que tiene que intentar desequilibrar. Hacer más puntos. En el precedente fueron 30. Tampoco lanzó demasiado a canasta. Creo que hoy tiene que echarse el equipo a las espaldas. Porque es en el perímetro. Desde el triple. Donde los backs creo que pueden rascar más petróleo. Por su parte, Branson hizo 45 puntos en el precedente. Lanzó 30 veces a canasta. Se quedó muy solo. Su equipo solo hizo 105 puntos. Él hizo 45. O sea, ahí lo veis. Hoy tiene que estar más acompañado. A ver si reparte más asistencias. Entran sus compañeros más en juego. Y puede hacerlos más protagonistas. En mi cabeza, Lillard sube en cuanto a puntos. Y Branson no sabría deciros. Creo que hoy podría quedarse en sus promedios. Está claro que tirará del carro. Pero lo importante es, en mi opinión, que haga jugar también a sus compañeros. Que los involucre en ataque. Porque la fuerza de los Knicks está en el colectivo. Y nos vamos hasta Los Ángeles en el Crypto.com Arena. 4 de la madrugada, la peninsular española. 7 de la tarde en Las Vegas. Viva Las Vegas. Y a la gente que nos ve desde Las Vegas. No sé si hay alguien. Saluden, por favor, desde el chat. Los Ángeles Lakers reciben a los Phoenix Suns. Lo primero de todo. LeBron James consta como cuestionable. Van Der Beek, Davis y Hachimura. Probables. Tiene que caer un meteorito para que estos cuatro no jueguen. Os lo digo ya. La única baja confirmada de Lakers es Gabe Vincent. Eric Gordon es la duda más importante que tienen los Suns. Bradley Bill, ya sabéis, no juega. Y el cuñadísimo de Damian Lee tampoco puede jugar esta noche. Los Lakers que afrontan la final en casa. Es importante para ellos porque están muy bien. Entran mejor a los partidos. Es 8-2. El balance para ellos. Tener al público a favor es importante. Más cuando tienes jugadores como LeBron o Davis a los que los rivales intentan picar. Siempre que están ahí fuera de casa. Lo más importante, la capacidad defensiva de estos Lakers, creo. En los dos precedentes. 110-95. 122-119. Los Lakers dejan en un 44% o menos de acierto en el tiro a los Phoenix Suns. Hoy han añadido piezas importantes como Hachimura o Van Der Beek. Hay muchas piernas de refresco. Esa defensa puede darte 48 minutos de intensidad. Así lo creo de verdad. Creo que el partido de los Lakers tiene que ir siempre a ser ganado desde una buena defensa. A ver si hoy lo consiguen y siguen en esa misma dinámica contra los Suns. El acierto exterior es lamentable en los Lakers. Hasta ellos mismos ya lo dan por sentado. Lanzan cada vez menos. Así que la producción tiene que llegar en su mayor parte en la pintura. Espero mucho protagonismo de Anthony Davis en el ataque esta noche. También LeBron James y Austin Rips con cortes a canasta. Hachimura también lo hace muy bien esto. Van Der Beek barriendo la basura. El único jugador digamos fiable en el triple. O dos jugadores os nombraría. Ahora mismo Tarean Prince. Está bien. Es bastante constante. Y D'Angelo Russell en los inicios de partidos suele entrar bastante bien. A ver si estos dos consiguen dar ese factor sorpresa por parte de Lakers. No sería interesante que LeBron James por ejemplo se acecara en el triple. Ya sabemos que tiene días bastante malos en este aspecto. Así que Davis, LeBron, modo play-offs. Pero atacando siempre la pintura. Si no es convirtiendo canasta. Acudiendo a la línea de tiros libres. Va a ser complicado para los Suns parar el vendaval que son los Lakers en la pintura. Si es que insisten ahí. En los precedentes por parte de los Suns ya. 38 y 39 puntos de Kevin Durant lanzando a canasta a lo loco. Estaba muy solo. No jugó Devin Booker esos partidos. Y es que Devin Booker es el talismán. 9-2 con él. Y el partido. Pierden uno contra San Antonio. Y otro encuentro que es contra Toronto Raptors. No sé si recordaréis ese partido. Devin Booker jugó tocado. Estaba lesionado. Y aportó muy poquito. Creo que no llegó ni a los 10 puntos. Hoy completamente sano. O por lo menos ya casi recuperado de esas molestias. Espero un buen papel suyo. Sobre todo en la faceta también de base. Cuando está Devin Booker este equipo pues hay más orden y concierto. Importancia también para Nurkic. En la pintura como os digo va a tener mucho trabajo. Es un problema porque está solo. Luego está Eubanks por ahí. Pero las ayudas las va a tener que hacer Durant. Y creo que puede cargarse de faltas hoy Nurkic. Puede ser un problema para él esto. No me extrañaría que acabara expulsado. Sinceramente así es lo digo. En ataque estaba aportando bastante. Pero claro. Cuando tienes a un bicho como Anthony Davis. Y cuando los Lakers son un equipo que atacan tanto la pintura. El problema viene para el pivot. Y como os digo está muy solo Nurkic esta noche. Espero que en el rebote por lo menos intente controlar los Lakers. No es un equipo que vaya mucho al rebote ofensivo. Ni bien tampoco. Y la menor seguridad que me dan los secundarios. El quinteto es productivo. Eric Gordon ha cumplido cuando han estado Devin Booker. Pero Grayson Allen está irregular. Luego desde el banquillo tampoco tienes muy claro lo que te van a dar. Los Okogi o Goodwin o Eubanks o Watanabe. No me fío de la segunda unidad de los Sands. Creo que es un poco fiado todo a lo que veis a estos cinco. Jugadores de inicio. Y ahí gana mucho la partida Lakers. En Lakers no me extrañaría ver un buen partido de Rips. No me extrañaría ver un buen partido de Hachimura. Tampoco de Russell. Y a la vez LeBron James y Davis me dan bastante seguridad en un partido a vida o muerte. Por esto tengo que dar la victoria a Lakers. Lo veo muy igualado este partido. La verdad. Pero viendo los precedentes. Aunque esté Devin Booker ahora ya en el equipo de los Sands. Y fiándome más de esa defensa. Y a la vez la aportación de secundario. O sea veo gente más productiva. Lo que tienen que hacer Lakers es cerrar un poco el triple. Compensarlo. Espero que lo consigan. Y por eso les doy favoritos. Venga y os planteo un duelo también para este partido. El duelo en la pintura entre Anthony Davis y Yusuf Nurkic. Los números de Davis no son impresionantes. 22,9 puntos. 12,5 rebotes. 2,8 tapones. En precedentes. 18 y 30 puntos. Hoy espero mucho protagonismo para él en ataque. Creo que hay que nutrirle de balones desde el principio. Hacerle protagonista. Así que espero ese Davis más de 30 puntos que de 18. Por parte de los Sands ahí Yusuf Nurkic. Hoy tiene trabajo. Me he fijado. Ha sido expulsado en los dos últimos partidos. Contra Memphis Grizzlies. Y contra Denver Nuggets. Veis sus números en precedentes. 4 y 14 puntos. Como os digo. Creo que puede tener problemas esta noche. Con el tema de las faltas. Así que veremos si los árbitros le quitan la mirada a este señor. O esos promedios bajarán. Creo que hoy Nurkic. Como os he dicho en la previa. Puede tener problemas. Porque está muy solo en la pintura. Y hasta aquí el vídeo de los dos partidazos de la noche. La verdad que súper imprevisible todo. Me encanta la copa. Chavales lo estoy disfrutando muchísimo. Máxima igualdad. Esta noche no hay última hora en la plataforma morada. Me voy de puente. Sí amigos. Me voy de puente. Mañana volveré por aquí por YouTube. Con más previas. Chao. Gracias a todos.